Lo último en Noticias Caracol. Una de la tarde, 15 minutos. Atención, que tal como adelantó Noticias Caracol, la Procuraduría sancionó a directivos de Odebrecht que hicieron parte de la Ruta del Sol. Rocío Franco tiene los detalles de la decisión del Ministerio Público. Rocío. Pues en un fallo de 252 hojas conocidas por Noticias Caracol, la Procuraduría sancionó con una multa e inhabilidad a dos directivos de Odebrecht. Estamos hablando del Euberto Martorelli, ex directivo de Odebrecht, y Eder Paolo Ferracuti, representante de la concesión de la Ruta del Sol en Colombia. Ellos fueron sancionados inicialmente con una multa de 16 mil 700 millones de pesos, pero además de una inhabilidad para ejercer cargos públicos y contratar con el Estado por 20 años. Es un fallo trascendental, pues se trata de una sanción a particulares que manejaron dineros públicos que lograron concesiones viales a través de la corrupción por la entrega de sobornos. Pero asimismo, la Procuraduría le ha pedido a la Fiscalía General de la Nación que investigue este hecho, por lo tanto, compulsa copias de este trascendental fallo a la Procuraduría y también a la Fiscalía General de la Nación para que determine si hay conductas penales. Rocío Franco, Noticias Caracol.